Buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle el análisis de lo que acontece en el mundo de la economía y las finanzas. Como siempre le compartimos nuestras redes sociales de la agencia mexicana de noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, arroba AMX Noticias y arroba Raimundo Tenorio. Además de recomendarle, descargue el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. En 2022, la transición del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, al INSS Bienestar, prometía reactivar el gasto en salud de las personas sin seguridad social. No solo se fracasó en el intento, sino también se institucionalizó la simulación del gasto en salud, transfiriéndose recursos al Fondo de Salud para el Bienestar, el llamado FONSABI, para luego sacarlos y usarlos en fines distintos al de la salud. Y todo esto que tiene un tufo de fraude y de engaño al bienestar de millones de personas, lo ha documentado nuestro invitado de esta noche, Jorge Eduardo Cano Arnaya, investigador del Programa de Gasto Público de México, de México Evalúa y a quien le doy la bienvenida. Buenas noches, Jorge Eduardo. ¿Qué tal, Raimundo? Gracias por la invitación. Al contrario, te agradezco mucho porque interesantísima investigación que presentaste en México Evalúa. Y bueno, pues yo empezaré por preguntarte, la gente que te escucha conoció seguramente mucha de ella, la vigencia del llamado seguro popular y luego que hizo su transición al INSABI y finalmente a esto de IMSS-Bienestar, si nos haces un resumen de esta transición. Claro que sí, como recordarán, el seguro popular pues atendía a las personas más vulnerables de este país, a las personas sin una seguridad social formal, es decir, IMSS-OISTE, y tenía una cobertura limitada. En realidad solamente 300 padecimientos y enfermedades que se cubrían con el gasto corriente, es decir, con las transferencias que año con año la Secretaría de Hacienda le aprobaba y le transfería a la Secretaría de Salud. Las enfermedades de más alto costo como cáncer, VIH, SIDA, malformaciones congénitas, problemas neonatales, se fondeaban a través del Fideicomiso para la Protección Social en Salud, lo que ahora es el INSABI. Este Fideicomiso anteriormente cubría alrededor de 66 tipos de padecimientos y la idea de tener un Fideicomiso era pues garantizar que hubiera un guardadito siempre para tener recursos suficientes para esas enfermedades de muy alto costo. En 2019, con la llegada del nuevo gobierno, pues se hizo la transición hacia el INSABI. Lo que se comentó es que ya no se tendría pues una limitante en cuanto a los padecimientos cubiertos, es decir, se desapareció este catálogo que tenía el Seguro Popular, pero pues no quedó nunca claro cómo se iba a utilizar el FONSABI. Parecía que iba a seguir sirviendo para financiar enfermedades de alto costo. Algo que no pasó y seguramente vamos a platicar más adelante. Y lo último que está sucediendo ahora con la transición al INSABI es que pues básicamente se está queriendo pintar la fachada al transitar a un esquema con poca participación en los estados, solamente 19 y pues seguimos en un proceso de que los estados firmen el convenio, ¿no? Y bueno, todavía quedan muchas dudas sobre cómo va a ser esta transición. Jorge Eduardo, con la vigencia del INSABI con el que se prometió tener consultas para todos los que no tuvieran seguridad social, medicamentos gratuitos para todos, ¿fue un tropiezo para el INSABI la pandemia o no lo fue? Sí, por supuesto, vimos que en la pandemia pues las consultas por lo menos se desplomaron, algo que era bastante entendible, un tema pues de autorreclusión, como le llamaron en su momento, de que las personas no querían arriesgarse a ir a los hospitales y pues hubo un desplome considerable de más del 50% de las consultas que dio Torgavel INSABI. En 2021 se recuperó un poco, pero ahora en 2022, con los datos más recientes, pues sabemos que hay una caída de más del 50% o 70 millones de consultas frente a lo que se obtuvo en 2018, el último año de la administración pasada. Es decir, a pesar de que ya se puede llamar superada la pandemia, incluso oficialmente, aún no se recupera el número de consultas. Y esto es un indicador muy importante porque si lo comparamos con el número de consultas del INSABI, pues que es muy limitado, solamente va a tener un crecimiento por ahí de 1.7 millones de consultas y por lo menos en términos de atención, el INSABI no está atendiendo lo que el INSABI está dejando de atender. La gente sin seguridad social formal tiene cada vez menor acceso a la salud y pues como muchas organizaciones, además de nosotros, lo han detectado, pues hay falta de medicamentos y una serie de problemas. Jorge Eduardo, tú te metiste a las entrañas del presupuesto, de la asignación de recursos a ese INSABI en los años de... a partir de que apareció. ¿Cuáles fueron tus principales hallazgos? Pues lo que nos llamó mucho la atención que le dimos a... pues focalización al tema del FONSABI fue a partir de que en 2020, con el tema de la pandemia, pues obviamente venía... era necesario un incremento en el gasto en salud, pero en los análisis mensuales que íbamos haciendo por ahí de junio a julio, en realidad veíamos que el gasto en salud iba retrasado y esto nos llamó muchísimo la atención. Ya para el cierre del año en diciembre vimos que hubo un gasto extraordinario por parte de la Secretaría de Salud, lo que compensó el retraso, pues que llevaba. Al meternos a fondo vimos que se trataba de transferencias a fideicomisos, es decir, transferencias al FONSABI. Lo mismo se replicó en 2021. Entonces, pues nos metimos a ver qué estaba pasando efectivamente con el FONSABI y detectamos inmediatamente, pues algo preocupante, porque el gasto en atender enfermedades catastróficas, estas enfermedades de alto costo, en realidad tenía un desplome muy fuerte, por lo menos de 30% de 2018 a 2019, y ya más recientemente vimos que en 2022, con los datos más recientes, es prácticamente nulo. También el gasto de inversión, que generalmente se iban atendiendo, gastando, perdón, alrededor de 4 mil millones de pesos, en 2021 no se gastaron ni 300 millones de pesos. Lo que te quiero comentar es que, pues, llamó mucho la atención que hubiera tantas transferencias de la Secretaría de Salud, Alfonso Aby, cuánto este fideicomiso no estaba gastando en proporción a lo que estaba recibiendo, venía gastando menos en atender enfermedades catastróficas y menos en infraestructura. Entonces, esto quiere decir que en esa indagación que hicieron de datos en México Evalúa, se asignan recursos presupuestales a Alfonso Aby, y entonces ahí, tal y como ocurría, por ejemplo, con el Segundo Popular, pues era un guardadito para ir enfrentando justamente esos gastos catastróficos, pero aquí ni siquiera se hizo el guardadito entonces. Sí, exacto. Es algo muy importante. Además de que había muchísimas transferencias Alfonso Aby y que no se gastaba en atender enfermedades catastróficas e infraestructura, lo que notamos también en el saldo, entradas y salidas, es que salía muchísimo dinero. Digamos que las entradas se duplicaron, pero las salidas se triplicaron. Y esto pues ya era una señal de alarma muy fuerte y debido al retroceso en temas de transparencia, pues no podíamos asegurar hacia dónde se estaban yendo los recursos o si, lo que nos quedaba duda era si los recursos que estaban saliendo estaban regresando al INSABI para el gasto corriente del instituto, porque, como recordarás, se modificó la Ley General de Salud en 2019 y se permitió esta clase de triangulación extraña en que la Secretaría de Salud del INSABI mandaría recursos al Alfonso Aby y después regresaría, ¿no? Pues algo muy extraño. Pero también estaba el tema de que podía salir recursos a la TESOFE. Muy recientemente obtuvimos informes de la Secretaría de Salud perdidos en internet que nunca le hicieron publicidad como debían haberlo hecho, que no salieron a tiempo y por fin pudimos detectar que por lo menos en 2021 el 80% del gasto del FONSABI fue directamente hacia la TESOFE, es decir, no se gastó, no se regresó al INSABI para gasto corriente ni se gastó en atender enfermedades catastróficas. Y en 2022, con los datos más recientes, al primer semestre, lo que detectamos es que más del 95% del gasto del FONSABI o de las salidas, pues fue directamente a la TESOFE. Esto nos habla de que, pues hay una simulación en salud y esto ocurre ya que al momento de que el INSABI manda recursos al FONSABI se contabiliza como un gasto ejercido en salud. Pero si este recurso está saliendo a la TESOFE, ya no sabemos si en realidad se está gastando en temas de salud y pues está inflando artificialmente el gasto efectivo en atender el derecho humano a la salud. Jorge Eduardo, pero es que este trabajo está mejor que los que hace la Auditoría Superior de la Federación, ¿verdad? Hay ese reconocimiento a lo que haces. Pero a ver, entonces esto quiere decir que el dinero que no ejerce el FONSABI lo reporta como subejercicio, lo regresa a la TESOFE de la Federación y de ahí pues ya se le pierde la pista si se utiliza con otros propósitos. Yo voy a utilizar el calificativo, ¿eh? Entonces esto es presumible que hasta como lavado de dinero, lavado del presupuesto. Sí, pues básicamente es un lavado de recursos, un inflar el gasto efectivo en salud. Y creo que lo más lamentable de esto, teniendo conversaciones, discusiones en Twitter, es que la gente comentaba, pues están robando el dinero, ¿no? Y lamentablemente es un tema legal, es legal lo que están haciendo la Secretaría de Hacienda, lo que está haciendo la Secretaría de Salud, ya que se modificó la Ley General de Salud y se permiten estos esquemas de simulación que está ahí inscrito en la ley. Y también, pues en la Ley de Ingresos de la Federación, cada año se ha permitido que haya salidas del FONSABI hacia la TESOFE. Entonces, pues estamos remando contra corriente, ya que al detectar esto, pues es una llamada de atención sobre malas prácticas, prácticas posiblemente inmorales, pero pues no son ilegales y no se puede proceder más que a través de la presión social. Qué barbaridad, Eduardo. Bueno, y finalmente te preguntaría, ¿sabes o conoces si algún diputado que es de los que se encargan, justamente a través de la Auditoría Superior de la Federación, de vigilar el presupuesto, ¿sabes si algún diputado anda interesado en este tema? No, la verdad desconozco, pero comentando sobre el punto de la Auditoría Superior de la Federación, creo que es importante notar que evidentemente la Auditoría Superior de la Federación tenía conocimiento de este tema. Nosotros nos metimos a investigar las diferentes acciones de auditoría que se hicieron y ellos mismos detectaban en unas partes muy pequeñas que el gasto que se estaba haciendo para atender enfermedades catastróficas, en realidad era de, lo que se estaba reportando, en realidad era de pagos pasados, lo que se reportó en 2020, 2021 y 2022, en realidad nunca sucedió en esos años, sino que fueron pagos atrasados. Y esto, pues, la Auditoría Superior de la Federación no hizo una evaluación de políticas públicas, ya que el tipo de auditoría que estaba practicando fue simplemente de cumplimiento financiero, es decir, gastaste los recursos que tenías que hacer, cumpliste, ok, como no es ilegal lo que estás haciendo, yo no llamo la atención, pero pues hubiera sido muy deseable que hubieran hecho una evaluación de políticas públicas y que hubieran llamado la atención sobre esta simulación al público en general. ¡Qué barbaridad! Jorge Eduardo, pues mira, la verdad es que felicitarte por la investigación en México Evalúa, pero a la vez llamar la atención de nuestra audiencia para que lean esta investigación que está en el portal de México Evalúa, firmada por Jorge Eduardo Cano. Jorge Eduardo, muchísimas gracias, vamos a continuar con esta revisión del gasto público porque queremos cuentas claras. Perfecto, Raimundo, te agradezco mucho y recordarle que la información está en el portal de los números de radio de México Evalúa. Muchísimas gracias, Eduardo, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pues ahí lo tiene, las cuentas claras del origen y destino de los recursos para atención de la salud de millones de mexicanos, tal y como acabamos de escuchar en la voz de Jorge Eduardo Cano Anaya, investigador de México Evalúa. Vamos a un breve corte y regresamos con más cuentas claras aquí, en la Agencia Mexiquense de Noticias. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.